Si cada suscriptor de la barrida pone mil euros, nos compramos a Diego Lainez. ¿Cómo que no puedo arrancar así el vídeo? Claro, vamos con otra. Barristas, el vídeo de hoy está increíble porque no pueden creer lo que sucede con el gran Diego Lainez. Dos partidos pasaron desde la última vez que jugó como titular y no lo pusieron. Comió banca, al menos lo convocaron, pero los últimos dos partidos no jugó. En Francia se está diciendo que se va para Francia en un equipo que, bueno, tuvo su momento en la Ligue 1 donde era increíble. Ahora está un poquito más abajo, pero es un buen equipo. Y por otro lado lo hacen directamente en México, mis brothers. Ya directamente después del último partido que jugó 45 minutos. No solo que no le gustó al director técnico, claramente no le gustó porque comió banca los siguientes dos partidos. ¿Y por qué hago este vídeo recién hoy? Porque salieron a la luz estos equipos que lo quieren y también podemos analizar esto del tiempo, el minuto a minuto de Diego Lainez. ¿Por qué pedía minutos? ¿Por qué quería jugar? ¿Por qué esto y por lo otro? Pero en el último partido le dieron con todo. A ver, la gente que esperaba que haga 100 goles en un partido después de no jugar tanto tiempo, brothers. El vídeo de hoy está increíble, así que ya arranquemos de una vez porque si no empiezan que hablo, que etc. Ahora sí, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like. ¿Cuánto vale Diego Lainez ahora con respecto a lo que pagó el Betis? ¿Lo van a dejar salir? ¿Lo van a vender? ¿Lo van a dejar en préstamo? ¿Se quieren ir del país los del Betis después de haber pagado tanto por Diego Lainez? Y hoy no vale ni... Arranquemos. Bueno mis brothers, lo veníamos anunciando hace rato y ahora como en algún tweet que leí, y aclaro que es de un aficionado, pedía minutos de juego, pedía oportunidades para nada. Brothers, no lo digo yo, que quede claro. Pero ¿ustedes creen que es muy existencialista esto? Creo que el fútbol es así, de un día para el otro puede ser un desastre. Pero también siento que no jugar por mucho tiempo, que no lo tengan en cuenta, que te hagan a un lado, también te saca ritmo. Eso es lo más lógico. Creo que la gente al saber que pedía minutos, que pedía minutos, bueno dijeron, ahora te vamos a dar minutos. Tanto que pides, mínimo debes hacer 10 goles, no sé qué habrán pensado. Pero bueno, nada, nada, nada de eso perros, se me desesperaron, todavía ni pudo entrar en ritmo. Pero mis hermanos, vamos más a la razón de todo esto. Desde que se fue, ya lo criticaban por irse a muy temprana edad. Cuando un jugador sudamericano viaja a Europa, tiene una mochila llena de cosas. Aparte del estilo de juego, goles, habilidades que hicieron que lo elijan y lo quieran en un club, también tiene todos los sueños de triunfar en el fútbol más importante del planeta. Por eso cuando las cosas no funcionan, no se trata solo de un mal trago en lo deportivo, sino también de ver cómo se trunca un sueño. Algo así le sucede a Diego Lainez Brothers, 21 años. Tiene toda una carrera por delante y quieran o no, es una de las grandes promesas que tiene el fútbol mexicano para los próximos años, pero que todavía no pudo hacer pie en España, donde llegó hace varias temporadas, pero no logra mostrar su clase y ahora atraviesa un periodo de crisis. ¿Fue apresurado en irse? Sé que se lo están preguntando. A ver, sigamos. Lainez llegó al Betis en 2019 cuando el equipo español desembolsó una suma más importante para un jugador azteca. Ve, digo, la más importante. En ese momento habían sido 14 millones de euros para un futbolista que apenas tenía 19 años y prometía ser una figura insostenible para los rivales en el mundo futbolístico. Y eso hasta ahora no funcionó. A ver, un poco de refresco para sus memorias, brothers. O sea, para refrescar la memoria. No es que le van a dar un refresco de piña. Ya sigue, pehuen, brother. Nada de mamadas, güey. Ah, sigamos. Desde aquel entonces, el craquecito Lainez participó en 67 partidos en el club sevillano, pero en ningún momento pudo demostrar de manera constante y sostenida qué fue lo que hizo que el Betis pusiera tanto dinero encima de la mesa para contar con sus servicios hace más de dos temporadas atrás. En todos estos juegos ha convertido apenas cuatro goles y brindó seis asistencias. Hey, brothers. Pensé que era más. Cuando investigué, pensé que había podido llegar a ser mejor su desempeño. En cuanto a números, estoy sorprendido. Pero por esto, la afición del equipo verdiblanco no lo quiere más. Así al menos lo demuestran en los mensajes constantes en Twitter. Cada vez que Manuel Pellagrini, entrenador, lo manda a la cancha. Algo que pasa cada vez menos, ¿no? O sea, apenas jugó un poco más de 300 minutos en la actual temporada. Pero para muchos, la paciencia se terminó el pasado domingo 2 de enero, cuando Lainez fue titular, pero no tuvo su mejor rendimiento. Apenas duró 45 minutos en cancha. Y se ve que así como no le gustó su rendimiento al director técnico, tampoco quedaron conformes los fanáticos que estuvieron atentos al partido ante el Celta de Vigo. ¿Quieren que hablemos de dinerillo? ¿Y por qué también podrían estar enfurecidos los del Betis? Hablamos de la institución, ¿eh? Los que pusieron los verdolagas. Para que se vaya. La platica, la viva, la fresca, los billetes. ¡Ya, güey! Bueno, se entendió, brothers. Según Transfer Market, ha bajado considerablemente con respecto a lo que pagó hace dos años. Y cuando escuchen... ¡Nah, nah, nah! ¿Está chequeado esto, brother? Sí, brothers, el precio que tiene Transfer Market hoy es de 5 millones de euros. Casi un tercio de lo que le costó al Betis. Y eso que fue tercero en la SU-23 de Tokio 2020. ¡Nah, nah, nah, nah! ¡No puede ser! Entonces, ahora que ya tienen ese dato, las especulaciones desde México vienen. A ver, ¿hacer seis meses de escuela en la Liga Mexicana? Brothers, esto es grave, pero me preocupa por el gran Diego. Como ya entre los principales planes del entrenador chileno no está, ahora el club le busca destino. Y aunque parece difícil recuperar la inversión, no lo van a vender. Y hay que ver si al menos en dos años recupera algo de valor. La idea es cederlo a préstamo para que tome ritmo y el lugar indicado sería México. Aunque no el América, sino Tigres. Pero eso no es todo, amigos. Lo que sucede es que en las últimas horas, la prensa de Francia comenzó a vincular el nombre de Lainez con el inminente arribo al Olympique de Lyon. Que ya no pelea en los primeros planos de la Ligue 1 de aquel país, el que tanto prestigio tenía. Si bien las autoridades del Olympique aseguraron que no enviarán ojeadores para seguir a los representantes del tri, lo cierto es que solo hará una evaluación a la distancia y que en caso de ser positiva podrían solicitar un préstamo en este mismo invierno. Que básicamente es lo que busca el Betis. Ahora bien, ¿ya alguien puede pensar en los niños? Ay, digo, no, no. En la selección, si ficha por los galos, Lainez podría obtener ese rodaje necesario que le permite formar parte de la selección mexicana en las próximas fechas de eliminatorias. Soñando así con ser convocado al Mundial de Qatar 2022. Hermanos, la historia continuará. Yo no puedo creer esto. Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que estén aquí. Solo decirles que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like. Hay todo eso. Y aquí arriba les dejo mi otro canal que está increíble. Se llama Tu Gol. En la descripción también les dejo el link. Ahora sí, yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos a la próxima. 60 mil. Si llegamos a 60 mil suscriptores y a cada suscriptor le pedimos... No, no, llegamos. Son 100 mil euros cada una. No, no, no llegamos, brother. Ah, corta el video, brother. Bueno, brothers, está claro que la pandemia provocada por el COVID-19 no le da tregua a nadie. Hoy en día nadie se escapa. Y es que si no tienes amigos que están contagiados es porque en realidad no tienes amigos. La terrible ola del covicho ya alcanzó al fútbol y en Europa la cosa parece no mejorar si no ir empeorando día con día. Gracias. 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 Gracias.